Buen día peloteros de Gol Viral, les damos la bienvenida a un contenido más del canal. Arrancamos ya mismo. Alianza Lima ya viene enfocándose en lo que será el partido contra Universitario de Deportes por la final de vuelta de la Liga 1 2023, por lo que el técnico Mauricio Larriera estaría alistando algunas variantes para el juego en matute. Esto lo dio a conocer la periodista Fernanda Guapaya, quien mencionó que la intención que tiene el estratega uruguayo es ser mucho más ofensivo ante los cremas en este duelo definitorio. Bajo esa línea, la comunicadora contó que uno de los que estaría dentro del once sería Brian Reina, quien iría en lugar de Aldair Rodríguez. Además, otro que estaría desde el vamos es Carlos Zambrano. Alianza Lima quiere ser más ofensivo, más participativo y lo de Brian Reina se cae de maduro. Iría en lugar de Aldair Rodríguez que prácticamente fue un doble lateral en su banda y en la saga central estará Carlos Zambrano. Sería en el once Reina. Concha y Sanelato indicó en el programa Equipo F cómo quedaría el once de Alianza Lima. Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, José Mirbayón, Jairo Concha, Brian Reina, Franco Sanelato y Hernán Barcos. Peter Arevalo y el panel de Equipo F Perú comentaron sobre el empate entre Universitario y Alianza Lima y tuvieron un acalorado debate. Escuchemos un poco de lo que comentaron estos analistas. El campeonato se especula. Son dos equipos grandes. Estamos hablando del principal clásico de fútbol, pero en Alianza Universitario. Entre especular, a mí no me parece. Pero usa sus armas. Ah, no. ¿Qué armas? ¿Qué armas? ¿Sabe cómo usan las armas? Lindas armas. Un equipo que dispara una pelota de largo durante 90 minutos. ¿Y empató de suerte? Empató de suerte. Hay que ser realista. ¿De suerte? Empató de suerte. Alianza no llegó nunca al arco universitario. Para mí lo que... Yo vi partido y vi, claro, una superioridad universitaria abismal. Entró a jugar fútbol, entró a ganar universitario. A mí me parece que a Alianza Lima entró a defender, a especular. Esa es una final de campeonato. ¿Pero le parece normal que una final de campeonato, una equipo grande como Alianza Lima, con los jugadores que tiene Alianza Lima, dispara una pelota en el arco? Por favor. Yo creo que eso era una pelota de la pelota de la Cristalera. No, no, no. Finalmente, así... Un equipo grande que dispara una pelota en el arco, yo nunca gustaría... A mí me parece que fue una superioridad abismal. Esa es una final de campeonato. A mí me extraña que un jugador de fútbol hable de suerte. O sea, Acosta es un inválido que pateó y entró de suerte. No, pero según Yolinho habla de suerte. No, en el fútbol, suerte. O sea que... O sea, yo la metía también. Si tú eres de suerte, yo la metía. O sea que entonces para ti... Y tú estás hablando de suerte en el fútbol, Yolinho. O sea, la suerte no existe en tu cabeza. La suerte para ti no existe. ¿En dónde coste de suerte? 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 Querido, cuando yo hablo de suerte, es porque está transcurrido el partido, Alianza Lima ni siquiera disparó una pelota en el arco. Encontró mal parado, en un mal momento. Entró, encontró mal parado, en un mal momento. A Universitaria le empató un partido de suerte. ¿De suerte? La suerte existe. La suerte existe en el fútbol y fuera de fútbol. Ahora, que alguien me venga a decir que una estrategia, jugar a los 90 minutos atrás, que me diga tú, no hay ningún problema de tu punto de vista y voy a respetar. Pero una estrategia, un equipo grande como Alianza Lima, que desde un principio acá, dentro de este programa, hablamos que era el equipo con mejor plantel de fútbol peruano. Alianza Lima no tuvo una buena presentación ante Universitario por la primera final de la Liga 1-2023, pero con más ganas que fútbol lograron el empate 1-1 sobre el final, resultado que los deja con grandes chances de salir tricampeón cuando se enfrenten este miércoles 8 de noviembre en Matute. Uno de los jugadores que le cambió la cara al cuadro dirigido por Mauricio Larriera fue Pablo Zabac, quien ingresó a la cancha a los 76 minutos y fue partícipe de la jugada del tanto de Gabriel Costa en las últimas jugadas del compromiso. Tras el buen resultado para los intereses blanqueazules, el jeque utilizó sus redes sociales para mostrarse orgulloso del equipo por nunca bajar los brazos hasta sacar adelante el resultado, además de invitar a los hinchas a que llenen el recinto deportivo victoriano y los apoyen en busca de levantar el título. Orgulloso de este equipo que no deja de pelear hasta el final. 90 minutos más blanqueazules. Vamos todos juntos. Nos vemos el miércoles en Matute, publicó en su cuenta verificada de Instagram. Zabac volvería a ser alternativa en la banca para la revancha. Para el encuentro de vuelta a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva, Mauricio Larriera habría decidido no tener en cuenta a Pablo Zabac desde el arranque anteuniversitario, pero lo tendrá como una alternativa de cambio en el banco de suplentes, salvo que pase algún imprevisto de último momento. La prensa peruana quedó paralizada tras el gran partido que se jugó en el Estadio Monumental y dejaron sus sensaciones a flor de piel. El próximo cotejo se define en Matute y los periodistas peruanos dejaron un vibrante análisis. Escuchemos. Alianza jugó mal. No me extraña que juegue mal. Es un poco lo que se esperaba de Alianza. Raro hubiese sido que gane el partido jugando bien. Eso se me hubiese hecho raro. Y agradable, por supuesto. Pero no. Ahora, la U con sus argumentos ha hecho lo que sabe hacer. Y se ha empatado un partido que, bueno, al final le sale el empate. Un poco producto de lo que también se sabe de la U. No concretaba. Ya lo sabíamos. Qué gracioso, ¿no? A ver. Alianza empata y el argumento cambia. Quería ver qué argumento tendríamos aquí ahora si hubiese perdido jugando así. Nadie ha dicho que alianza jugó bien. ¿Quién ha dicho que alianza jugó bien? ¿Quién ha dicho que alianza jugó bien? ¿Quién ha dicho acá que alianza jugó bien? Tú acá en vivo dijiste que prefería jugar el segundo partido de visita. ¿Quién ha dicho que alianza jugó bien? Por favor. ¿Quién ha dicho que alianza jugó bien? Nadie. Espejo. Escúchame. Estratégicamente, sí. Dijo que usó lo que tenía que usar de la forma que tenía que usarlo. Punto. Listo. La propuesta de universitario funciona, pero no la plasma en el marcador. Y eso en una final es terrible. El pecado capital. O sea, alianza tuvo una, una en el primer tiempo, que vimos la de barcos, claro. Al final no pasó nada. Y una en el segundo tiempo, que es el único momento de lucidez futbolística que tuvo alianza. Para sacar la pelota desde el fondo con Zambrano a Lagos. Esa es. Esa vas que va de 10 y recibe la pelota, juega la espalda de Corzo. El único momento de lucidez futbolística que tuvo alianza la metió. Universitario de Deportes empató uno a uno con Alianza Lima en el Estadio Monumental y la final de la Liga 1 2023 se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo miércoles 8 de noviembre. En esa línea, el conjunto Crema publicó un emocionante video y dejó un mensaje dejando en claro que no le temen a jugar fuera de casa. La caldera de Matute arderá en el partido más importante de toda la temporada para el fútbol peruano, ya que los hinchas, futbolistas y comando técnico de Alianza Lima quieren conseguir el anhelado tricampeonato nacional. No obstante, primero deberán vencer a un decidido universitario. Seguimos a paso firme. Fortalecidos y unidos, vamos por los 90 minutos restantes, precisó el conjunto Merengue, esto junto a un emotivo metraje de lo que fue la primera final de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Ahora, los Merengues deberán visitar a su máximo rival. El punto a favor que tiene universitario es que no pierde en Matute desde el 2018, es decir que lleva un total de 5 años sin caer ante Alianza Lima en condición de visitante. No obstante, el elenco íntimo no ha perdido un solo partido en casa en toda la temporada. Obvio que él tiene que estar contento con lo que hizo universitario, contento. A pesar de no haber metido la cantidad de goles que merecía por lo menos por haber llegado bastante, pero fue bien superior. Ahora, a mí me parece que el mayor error que cometeó en ese partido fue sacar a Kispe. Kispe hoy es el mejor jugador de universitario. La final de Cristal Alianza, Cristal, 73% de posición contra el 27% de Alianza. Melgar, vamos a Melgar, la final con Melgar. Peter no está nada lejos de la verdad, Alianza no necesita jugar cerca de el arco para hacer un gol. Ahora, hay una diferencia que no podemos confundir acá y ni confundir a la gente. Posesión es una cosa, propones otra. Posesión es tener la pelota y no hace nada. Y salía a proponer universitario, perdón, pero déjame terminar. Déjame terminar. O sea que tú no quieres que yo déjame terminar. No, déjame terminar. Lo de Cristal como Alianza no fue solamente posible. Déjame terminar. Estamos hablando de la U, Alianza, déjame terminar. Es que es prácticamente parecido. Acá de universitario, no. No, estás totalmente equivocado, perdóname. Posesión es una cosa, propones otra. Tú puedes tener la pelota y tocar todo el día y no proponer nada. Lo de universitario propuso. Universitario salió. Están no propusen. Intentó hacer goles. Que no haya metido es otra historia. Gracias por ver nuestro contenido, mi crack futbolero. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la U podrá salir campeón del fútbol peruano en Matute, nuevamente? Déjanos tu opinión en la parte de abajo, mi amigo. Nos vemos pronto con más información futbolera. ¡Gracias! ¡Gracias!